Doctor Luis Alfredo Gómez, nos encontramos en el sector de Patico, precisamente en el lugar donde el jueves en horas de la madrugada, el río Páez, por la crecida de la quebrada del Zarado y el río Símbolo, echó abajo la banca de este sector. Doctor, estamos esperando ahora que dé un paso. Esta mañana hablamos con el ingeniero Henry López y nos dice que en el transcurso del día habrá paso y ya creemos que será para el día lunes 12 de abril. ¿Qué opina de las obras y del problema que se presentó precisamente en este sector? Bueno, primero permítame usted una vez más, Juan Carlos Roncance, de Occidente 30 Días, a Hernando Vargas, hoy presidente honorario de las denunidas, a Marina, que ha estado pendiente, a la comunidad, que me llamó desde la madrugada del pasado 8 o 5 de la mañana, cuando se presentó la avalancha de la quebrada del Zarado y el río Símbolo hacia el río Páez y vino y como siempre en este sector de Patico Bajo, vino e hizo esta destrucción. Habíamos anotado, habíamos dicho con antelación, antes de estudios, de diseños, de reestudios y rediseños que hizo el departamento del Cauca en el sector desde Guaudalejo hasta La Plata, que aquí se requería una variante, otra variante en el sector de ladera. Hoy nos están hallando la razón. Querían hacer simplemente un terraplén aquí de una altura de 4 metros con 30 centímetros. Hoy, gracias a Dios, se vino a tiempo de pronto sin querer que se vengan avalanchas ofrecientes. No hemos querido que eso se dé, pero la verdad es que se vino y nos dio un impacto de noticias y ya hoy hay un registro de un diseño que está ya aprobado hoy, que aquí levantarán 23 metros en este sector de La Rota, de esta parte, en una extensión de 600 metros. Ya quedaría solucionado definitivamente para que la pavimentación, cuando llegue aquí, pase ya por ese sector. Alejemos este paso del río Páez, que cuando se vengan las avalanchas, que cuando se vengan las crescentes, no vamos a tener ninguna clase de inconvenientes. De modo que aquí estamos dando este reporte. Quiero agradecerle al doctor Juan Esteban Romero de competitividad, que desde las 5 de la mañana del 8 nos paró bola. El doctor Enrique Martínez, que fue director de emergencias, que hoy es el director nacional de Envías, al ministro que estuvo tan atento desde las primeras horas del jueves para dar la orden a emergencias para que vinieran, para que a través de los territoriales Huila y Cauca, para que a través de estos contratistas, los solartes hermanos, con la interventoría, pudieran precisamente dar exactamente una orden perentoria. Y en 4 días, creyendo que en 15 días, hoy, como usted lo ve, como estamos registrando aquí en el sitio, va a haber paso en la tarde del día de hoy, va a haber paso en la noche del día de hoy. Cada vez que se crezca, lógicamente va a haber problemas. Ya en la reunión de esta mañana, que estuvimos allá en Los Cuesquitos, con los ingenieros Henry López y Darío, pudimos darnos cuenta de que están pendientes, presentes para solucionar cada vez que pase esta emergencia, que se dañe este pedazo, se corregirá mientras van haciendo la variante en la parte de arriba. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la conservación de la vía. ¿Qué opina de las obras que se vienen realizando en este aspecto? Primero, agradecerle a los solartes que han cumplido. Hoy los tenemos catalogados y calificados como los mejores contratistas del país. Después, Pedro Contecha. ¿Cómo avanza el pavimento de La Plata hacia acá? Con fenomenal. Hoy un domingo, como hoy lo registramos, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hemos registrado trabajando desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Ya tenemos un pequeño kilometraje pavimentado en concreto rígido. En la parte de la quebrada Marquesa, de Punta, arriba, en la parte que va Gabriel López, ya hemos podido ver que en ese sector tenemos 4 kilómetros de pavimento. Ya han hecho el secamiento en Córdoba y esta vía, si Dios quiere, si el pueblo se mantiene unido, la albeduría ciudadana que vamos a hacer mañana, esa capacitación en la Cámara de Comercio con el occidente centro y el oriente caucano, si mantenemos a los concejales, a los alcaldes, a los gremios, ustedes que nos colaboran los medios de comunicación, empujando al gobierno nacional, logramos, si Dios quiere y la Virgen, en 3 años, 4 años a más tardar, totalmente pavimentada esta vía, La Plata, Insato, Toró, Popayán. Lo que echábamos 6 horas, eso que usted dice hoy, con la conservación perfecta que nos ha hecho desde La Plata hasta Popayán, pasando por Insá, a los Solarte hay que felicitarles y agradecerles que hay una perfecta conservación de la vía. Es difícil este cañón de Río Paez, pero en 3, 4 años, si Dios quiere, en 2 horas, estaremos entre la Plata y Popayán. Finalmente, otro de los aspectos que debemos hablar es de los predios. Se solucionó la parte de predios, entonces vimos que ahora sí están haciendo el mantenimiento de la vía, las obras necesarias y vamos por buen camino. Felices porque la parte predial, los profesores, los que se atajaban la vía, hoy dieron permiso. Ya están ampliando ahí, ya van a echar concreto rígido ahí, ya están echando las alcantarillas en ese sector. El impacto ambiental se ha venido avanzando, de modo que arrancó a todo vapor. Ya estuvimos aquí en Patico, ya estuvimos aquí en Cuevas, ahí llevamos las grabaciones, llevamos la foto donde se está instalando aquí en este sector de Patico, aquí entrando a Cuevas, en la parte alta, todo el terraplén completo, donde se instala la planta de concreto rígido. Si hoy ha rendido, con esas máquinas de manubrio, manualmente echando ese concreto, como usted lo vio en Nigerónico, como usted lo vio en Bolívar, como lo vio en Paltarán, son platas grandes de concreto rígido que van a revolver en unos carros que tienen revolvedoras para que rinda tres veces más el trabajo de lo que hoy que tenemos. Aspiramos de aquí al año entrante, al 31 de diciembre, tener totalmente pavimentado la vía desde la plata completa hasta el sitio de Valencia. Gracias.